Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a sus clases de historia. Hoy día vamos a hacer más bien historia universal, ¿ok? Y como ya hemos terminado la Edad Media, con la caída de Constantinopla y el descubrimiento de América, ahora entramos a una nueva etapa de la historia, la tercera de la historia universal, que es la Edad Moderna, la cual se caracteriza no solamente por los descubrimientos geográficos, sino también por una renovación en el pensamiento, que durante toda la Edad Media estuvo prácticamente prohibido, estuvo limitada el pensamiento humano, la literatura, la ciencia, el arte. Ahora en la Edad Moderna vamos a darle paso a tres movimientos muy importantes. El humanismo, el renacimiento y también la reforma religiosa. Sí, entonces vamos a comenzar. El hombre de Vitrovio, ¿no? Dibujado por Leonardo da Vinci, donde más o menos nos da a entender cómo es este nuevo pensamiento. El centro de todo, el eje de todo ya no va a ser Dios. Ya no todo, la ciencia, la razón de ser, la razón de vivir, todo ya no va a estar alrededor de la religión o de Dios, sino que es el hombre ahora la medida de todas las cosas. De ahí que viene este término precisamente llamado humanismo, muchachos. ¿Qué cosa es el humanismo entonces? ¿Qué características tiene? Es un movimiento ideológico que revaloriza al hombre. Es decir, el hombre no solamente es una creación de Dios, es la creación más importante de Dios. Ojo, claro, el humanismo no es ateísmo. En el humanismo se rescatan todavía los valores cristianos y religiosos, pero no dándole, como despreciando al hombre como que fuese una piedra más, una parte más de la creación, sino que es lo más importante y el centro de todo. Ojo que también hay humanistas que no creían en Dios, entonces, pero no es enteramente ateísmo, ¿ok? Tenemos como vivir, este, que surge en el norte de Italia. Mira, justo donde se encontraba el centro y poder de la iglesia católica, Italia, ahí es donde también surge el humanismo. Recordemos que Italia es heredera, no solamente de la religión católica, sino también de una gran cultura, la romana, y los romanos a su vez de los griegos. Por lo tanto, acá vamos a tener algo importante, que ahí te lo voy a mencionar, ¿ya? Pasamos en orden. Dicen, fue promovido por la burguesía, y esto tiene que ver con el hecho de que son los burgueses quienes quieren limitar cada vez más el poder de la iglesia, y quieren buscar un movimiento de ideas que la burguesía precisamente saque provecho de eso, ya de su mercantilismo, de este renacer otra vez del comercio, a través de ideas no tan limitadas como quería imponer la iglesia católica. Hay un antropocentrismo reemplazando al teocentrismo. El antropocentrismo, pues, es el hombre va a ser el centro de todo. La revalorización de la cultura clásica, específicamente de Grecia y de Roma, dos culturas occidentales prácticamente cunas de la civilización europea y exoriental en sí, y que van a ser revaloradas, ya que durante toda la Edad Media, en realidad, esas dos culturas fueron ignoradas, fueron dejadas de lado por ser paganas, ¿no? Cosa contraria al cristianismo. Lo que el humanismo pretende es la revalorización de eso a través del individualismo, porque es muy importante, ya no el desarrollo colectivo, sino la propia persona se encarga de luchar por sus propios ideales, ¿sí? Eso es individualismo. Y el uso de la razón. El uso de la razón, ya no tanto el uso de la fe, de los mitos, de la metafísica, de las cosas que no existen, sino utilizar la razón como un pensamiento crítico. Eso es lo que busca el humanismo. Es más que una corriente literaria, se podría decir. Es una corriente literaria porque las ideas de los humanistas se plasmaban a través de libros, de textos, que vamos a mencionar ahorita en uno de ellos. Entonces, como decía, acá está el nombre de Vitruvio, de Vitruvio también le dicen, un dibujo hecho por el gran Leonardo da Vinci, de quien también vamos a hablar hoy día. Tenemos aquí, como representantes del humanismo, a Francesco Petratka, padre del humanismo. Es el que inicia todo este movimiento. Erasmo de Rotterdam, se podría decir que es el máximo exponente de estas ideas humanistas, sobre todo en un texto muy importante en el mundo humanista llamado Elogio a la locura. Nicolás Maquiavelo, el famoso, célebre por la frase El fin justifica los medios, también es un personaje importante aquí, ya que es el padre de la ciencia política. Él tiene un texto muy importante que es el príncipe, muchachos. En el príncipe, no te confundas con el principito, no tiene nada que ver con el principito. El príncipe es una obra de Maquiavelo que debería ser una guía de instrucciones, un manual de instrucciones para todo gobernante, sobre todo en esa época que todavía gobernaban los reyes. Nicolás Copérnico es un astrónomo, astrónomo y matemático, el primero que se atrevió a plantear la posibilidad de que la Tierra no es la que está estática y que todo gira alrededor de la Tierra, o sea, el geocentrismo. Nicolás Copérnico ya plantea qué cosa. El heliocentrismo, que es decir que el Sol es el centro de todo y que mantiene la Tierra la que está dando vueltas alrededor. Ojo, esto fue bastante criticado, pero bastante, bastante criticado por la Iglesia Católica que obligó a Copérnico a retractarse de sus palabras. Quiero agregar aquí el hecho de que en este siglo, muchachos, aparece también, para poder difundir estas ideas, ya que la mayoría eran textos, ya que la mayoría eran libros, era necesario un nuevo artefacto que cayó como pan del cielo y anillo al dedo. Estoy hablando de la imprenta de Johannes Gutenberg. Gutenberg inventa esta máquina que permite ya no seguir escribiendo a mano, así pluma, tinta, y está escribiendo todo, documentos, textos bíblicos, etcétera, sino que hacerlo mediante estas piezas móviles, imprentando a presión, pues se llama imprimir, lo están impresionando, y de esa manera poder escribir, entre comillas escribir, porque ahora van a imprimir, en mayores cantidades. El primer libro impreso, precisamente fue la Biblia, traducida al alemán, ya que Gutenberg era de ahí. La invención de la imprenta facilitó, facilitó, la transmisión de los conocimientos humanistas, por eso esta corriente se hizo, no solamente fuerte en Italia, sino en el resto de Europa, gracias a este invento. También mencionar, aquí como dice la burbujita, que en el siglo XVII surge la revolución científica, o sea, dos siglos después del humanismo, entre el siglo XIV y XV, y XVI se aparece el humanismo. En el siglo XVII, muchachos, hay una revolución científica, porque es la época de grandes científicos, grandes aportantes a la ciencia de aquel momento. En un principio el humanismo fue criticado, sobre todo por la iglesia católica, pero en el siglo XVII, ya la iglesia había perdido el poder del cristiano, que tanto se jactó durante gran parte de la historia. Y acá surgen mentes muy importantes, como Blas Pascal, que inventó un matemático, que inventó la primera calculadora, por decirlo así. También a él se le debe el cálculo de la presión. En física debes haber estudiado que la presión se mire en qué, en pascales. Tenemos a Galileo Galilei, que precisamente hereda, muchachos, hereda el conocimiento de Copérnico, y la teoría heliocentrista. A Galileo también lo ha obligado, muchachos, a que se retracte de sus palabras. Sin embargo, Galileo dentro de sí mismo sabía de que no podía negar. Lo humillaron prácticamente. Tenemos a René Descartes, que plantea el análisis y el uso de la razón, y un método precisamente llamada la duda, ¿no? La duda como un método de estudio. Isaac Newton, famoso por tus teorías acerca de la gravedad y de las diferentes leyes de la estática y de la dinámica. Temas que tú estudias en el curso de física. Todos estos personajes que estoy mencionando aquí en la burbujita morada, te doy a entender que no son parte del humanismo, pero gracias a los representantes, a Petrarca, Erasmo de Rotterdam, Maquiavelo, Nicolás Popérnico, Tomás Moro, y otros que no estoy mencionando, ellos pudieron realmente plasmar sus conocimientos científicos en una época en la que la Iglesia ya había perdido un poquito más de influencia y de poder. Pasamos a hablar ahora del Renacimiento y ahí tenemos la Carta del David, una obra del gran Miguel Ángelo. El Renacimiento, a diferencia del Humanismo, bueno, siempre van de la mano, Humanismo y Renacimiento. Son como dos hermanitos, ¿no? Que nunca se despegan sus hermanitos. Sin embargo, el Renacimiento, tiene que ver con el Humanismo, pero ya no tiene que ver con ideas, con ideología, con un movimiento intelectual, ni libros. Es más artístico. Cuando hablamos de Renacimiento, estamos hablando de renacer, ¿de qué? Del arte. Del arte y de la cultura que se perdieron durante la Edad Media, que se estancó un poquito y que no fue evolucionando como se esperaba. Es decir, el Renacimiento también revaloriza, ¿qué cosa? El arte griego y romano, sobre todo. Entonces, tenemos como características que es un movimiento de renacimiento, renovación cultural y artística. Más que nada, artística. Por lo tanto, los personajes que vamos a mencionar ahora, más que escritores, intelectuales y todo eso, van a ser artistas. Revalora el arte griego y romano, ¿sí? Porque recuerda el nivel al que llegaron tanto griegos como romanos, y que durante la Edad Media, a pesar de que tiene su propio arte, como el románico y el gótico, no llegan a la misma exquisitez y trabajo, a detalles que sí tuvieron los griegos. Tenemos que los artistas eran financiados por los mecenas. Lamentablemente, los artistas no tienen el capital para poder hacer sus obras, pero siempre cuentan con el apoyo de alguien. ¿Se acuerdan de Pericles? Pericles es ese personaje que incentivaba el arte y la cultura en Atenas. Él era un mecenas, porque apoyaba a los artistas y les daba todo lo necesario para que puedan desarrollar su arte. Entonces, acá, en la época del siglo XV y siglo XVI, vamos a tener mecenas, vamos a tener gente como Pericles, que precisamente van a buscar, ¿qué cosa? Apoyar a los artistas. ¿Sí? Destacó la pintura, la escultura y la arquitectura, y siempre los temas, a pesar de que ya estamos en la Edad Moderna y en el Renacimiento, todavía van a tener como tema central al cristianismo. Entonces, pasamos a hablar de los representantes del Renacimiento. Hay dos etapas, el 400 y el 580. El 480 es la manera en que le llaman al siglo XV, es decir, los años 1400, desde el año 1400 hasta el año 1499. Ese es el siglo XV, y por eso le llaman 400. El siglo XVI, o sea, los años 1500 hasta 1599, es lo que llaman el Cinquecento. Así le pusieron ese nombre a los renacentistas. ¿Ok? Entonces, en el 480, es decir, el siglo XV, vamos a tener que, en ese siglo, la ciudad donde va a empezar este movimiento artístico va a ser Florencia, una ciudad italiana. En la serie que estamos viendo, muchachos, hemos visto como Florencia se convirtió en una Atenas, la Atenas de Pericles. Estaba llena de artistas, de todo tipo, y acá era necesario un mecenas, un Pericles, alguien que los apoye, alguien que los financie. En este caso, fue el gran Lorenzo de Medici, en sí, la familia Medici en general. Ellos eran muy, gente de mucho dinero, ¿ya? Gobernaban Florencia, y por lo tanto, y otra cosa, es que amaban el arte. Eran gente de gustos muy finos y exquisitos, y querían que en Florencia se encuentren los mejores artistas del mundo. Debido a la caída de Constantinopla, muchos de los bizantinos que huyeron de ahí se refugiaron precisamente en Italia, sobre todo en Florencia. Así que todos los artistas de Constantinopla se fueron a vivir a Florencia, y ahí continuaron sus labores artísticas. Tenemos como representantes a Filippo Brunelleschi, que es un arquitecto y prácticamente autor de la cúpula que estamos viendo ahorita, la cúpula de la Catedral de Florencia, un símbolo de Florencia hasta el día de hoy. Tenemos a Sandro Botticelli, que como obra representativa tenemos al nacimiento de Venus. Él no es arquitecto, Sandro Botticelli es pintor, y es la imagen que estoy moviendo en este momento, ¿sí? El nacimiento de Venus. Y finalmente tenemos a Donatello. Donatello, muchachos, es el autor de una escultura llamada El David. Ojo, no confundir El David de Donatello con El David de Miguel Ángel. El David de Donatello es este personaje que estamos viendo aquí. Es una representación del personaje bíblico David en mármol. Es una escultura de mármol. Ahora pasamos al Cinquecento, que es la etapa más famosa del Renacimiento. Más que el Cuatrocento, hay que aceptarlo. Porque en el Cinquecento se encuentra la trilogía de renacentistas más famosos. Miguel Ángel, o Miguel Ángelo, Rafael, y por supuesto Leonardo da Vinci. En el Cinquecento, en el siglo XVI, la ciudad que se va a volver atrayente de estos artistas va a ser la ciudad de Roma, ya no Florencia. Y los mecenas van a ser nada más y nada menos que los propios papas de la Iglesia Católica. Acá tenemos a Julio II y a León X que van a querer a estos artistas precisamente para que Roma cambie de cara. Cambie esa cara antigua y medieval y se convierte en una ciudad moderna, atrayente, con construcciones, pinturas y esculturas de primer nivel. En ese sentido, la Iglesia no se opuso al movimiento renacentista, pero los renacentistas van a ponerle ese toque artístico que muchos años le faltó a la Europa medieval. Entonces vamos a tener en primera instancia a Michelangelo o Miguel Ángel, como se dice en español, Buonorati. ¿Qué pasa con...? Perdón, Buonaroti. Es difícil de pronunciar. ¿Ya? Miguel Ángel, muchachos, es un pintor, escultor, arquitecto, es de todo. Pero lo que más ha destacado siempre ha sido su pintura. El Papa Julio II lo contrató para que decore el techo de la Capilla Sixtina y ahí es donde hace estos murales, estos dibujos. Entre los muchos dibujos el más conocido probablemente es este, la creación, la creación de Adán, ¿no es cierto? Pero además de dibujos en el techo de la Capilla Sixtina también destacan su famoso mural, esto ya no se encuentra en el techo sino en un muro en la parte delantera de la Capilla que es el juicio final que es una es un fenómeno para mí, es una maravilla ese dibujo porque tiene unos detalles tan precisos que solo Miguel Ángel lo pudo haber hecho. ¿Ok? Entonces ahí tenemos en cuanto a pintura. En cuanto a escultura, Miguel Ángel destaca por tres, tiene muchas estatuas pero las más famosas pues son estas definitivamente, el David, ¿sí? La piedad que es la que vemos en el centro y una estatua de Moisés a quien le llama el Moisés. El Moisés de Miguel Ángel, la piedad de Miguel Ángel y el David de Miguel Ángel. ¿Ves cómo son, cómo estos renacentistas revaloran y recuperan la estética griega y romana? Porque si tú ves una escultura medieval dices, oye, esto lo ha hecho un niño o un borrachito, ¿no? En cambio, esto ya se nota que tiene toda esa estética que los griegos y romanos alcanzaron y bueno, obviamente como es una época superior incluso supera. Tenemos a otro personaje, Rafael. De Rafael más que nada destacan pinturas. Tiene ahí, por ejemplo, la Sagrada Familia pero la pintura más importante de Rafael definitivamente es la Escuela de Atenas, esta pintura de acá, donde él representa a través de este mural, este mural, a diferentes personajes de la historia pero sobre todo de la filosofía. Acá puedes ver a Aristóteles, a Platón, se dicen que se inspiró en el nato da Vinci para dibujar a Platón, a otros matemáticos o científicos de la Grecia Antigua como Tales, como Pitágoras, hay personajes incluso de la filosofía islámica como Avicena, Avirroes, entre otros, ¿no? Pues la Escuela de Atenas llena de todos sus sabios. Pero el más probablemente famoso de los renacentistas no es ni Miguel Ángel, ni Rafael, ni Donatello, sino más bien acá quien se lleva el mérito pues es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, muchachos, pertenece al Cinquecento, por si acaso, ya junto con los otros dos que mencioné. No solamente es pintor, no solamente es artista, sino que se dice que era un hombre muy avanzado para su época. Él es del siglo XVI, pero tenía el pensamiento de un hombre del siglo XX o XXI incluso. es ingeniero, naturalista, pintor e inventor. Se dice que incluso ya estaba elaborando máquinas para volar, etcétera. Es una persona que de verdad parecía un viajero del tiempo. Entre sus pinturas destaca pues el autorretrato que él mismo se hace, ¿no? De él mismo. Y bueno, la famosa Yoconda, otros le llaman también la Mona Lisa, que actualmente se encuentra en el Museo de Louvre en Francia. Y también una que es bastante polémica junto con la Mona Lisa por la inquietante mirada y sonrisa de esta chica, también va a ser la de la última cena, ¿no? Que precisamente a raíz de diferentes códigos que se han logrado interpretar ocultos en la pintura, incluso salió un libro y después una película llamada El Código de Da Vinci. Bueno, no tiene nada que ver con el personaje por si acaso. Y así terminamos el Renacimiento, chicos, y pasamos al tercer movimiento que va a dar con inaugurada la Edad Moderna, la Reforma Religiosa. Y cuando hablamos de Reformas Religiosas estamos hablando de cambios y reformas que iban a haber dentro de la Iglesia Católica, es decir, que ya no iba a ser la única Iglesia única y universal del mundo, ¿sí? Tenemos como antecedentes a dos grandes reformas. Mistas Pérez, a ellos les tocó la mala suerte de vivir durante la Edad Media, no durante la Edad Moderna. John Wycliffe y John Hus. En Erase una vez se ha mencionado a Hus, incluso la manera en que murió quemado, solamente por criticar muchas cosas malas que se estaban cometiendo dentro de la Iglesia. A John Wycliffe también, él criticaba que la gente se esté enriquecedida, que los miembros del clero se enriquezcan ilícitamente con el dinero del pueblo y la corrupción que había dentro de la Iglesia Católica. Entonces, hay antecedentes, Martín Lutero no fue el primero, el primer reformista, sino que hubo otros que no les fue muy bien criticados. ¿Cuáles van a ser las causas para la Reforma Religiosa? La burguesía. Otra vez la burguesía, sí, son los burgueses, los comerciantes, estos que están haciéndose cada vez de más y más plata, quienes van a promover la fundación de iglesias nacionales. ¿Por qué no? Porque ven en la Iglesia Católica un obstáculo para el incremento de sus riquezas. Entonces dicen, vamos a quitarle poder a la Iglesia Católica fomentando la creación de iglesias nacionales. Una iglesia inglesa, una iglesia francesa, una iglesia alemana. Es decir, que cada país tenga su iglesia y que no sea que Roma lo esté decidiendo todo. Otra causa van a ser las críticas del humanismo. El humanismo, en sus ideas, plantea precisamente que el hombre es el centro de todo, no Dios, no la religión. Y eso va a ser un detonante para el inicio de la Reforma. Pero creo que lo más importante aquí es la corrupción que había dentro de la Iglesia Católica. Corrupción, sobre todo, en el cobro, en la venta de indulgencias. ¿Qué cosa es la venta de indulgencias? Esto es triste, y un poquito vergonzoso. La Iglesia Católica cobraba para la salvación de las almas. O sea, no interesa que te portes bien, que te portes mal, que cumplas los mandamientos de Dios, sino que pagas tu platita y eso te garantiza el cielo. Ese era un acto ilícito de robo, pero que la Iglesia Católica, sobre todo el Papa León X, estaba practicando. Esto fue muy criticado por la gente y el único que tuvo los tamaños para revelarse y decirles en su cara fue Martín Lutero, de nacionalidad alemana, o sea, nació en el Sacro Imperio. Martín Lutero se revela publicando las 95 tesis y las clava en la puerta de la Catedral de Wittenberg en 1517. Hace tres años se cumplieron 200, 500 años, perdón, de la rebelión de Martín Lutero. Ojo que Lutero también tenía sus errores, o sea, yo no soy partidario de él, solamente quiero dejar en clado eso. Lutero inicia entonces un movimiento religioso. Él no quería fundar una iglesia nueva, su plan no estaba en dividir a los católicos, no, lo que él quería era una reforma, o sea, que la Iglesia acepte sus errores y empiece a hacer cambios por el bienestar de todos. El problema fue la reacción tanto del Papa como del propio emperador del Sacro Imperio. ¿Quién era el emperador? Era nada más y nada menos que Carlos V de la Casa de Habsburgo, el mismo que creó el Virreinato del Perú, ¿ya? En España era llamado Carlos I. Carlos V establece la Dieta de Word donde se le cita a Lutero para que se retracte de lo que está diciendo y acepte que se está equivocando, pero ahí Lutero más bien lo que hace es reafirmar, no niega todo lo que ha dicho, no se retracta de sus palabras y reafirma su posición, lo cual ocasiona que sea excomulgado de la Iglesia Católica. Bueno, Martín Lutero era un fraile católico, era miembro del clero. Los luteranos a partir de ese momento serían llamados protestantes, hasta la fecha la Iglesia Católica se refiere a cualquier persona que no sea de su religión con el término de protestante, iglesias protestantes, les dicen. Finalmente, chicos, Carlos V acepta que perdió, acepta que el movimiento de Lutero cada vez ganaba más poder, más miembros, más feligreses y es así que se firma la paz de Augsburgo. En 1555 Carlos V reconoce que hay una ruptura dentro de la Iglesia Católica y se acepta a la Iglesia Luterana. Sin embargo, no sería el último protestante o el único protestante, sino que vamos a tener a otros personajes. Vamos a tener la Reforma Calvinista y esto viene de Juan Calvino. Esto sucede en Suiza y Francia. Es más rigurosa y más estricta. Sus leyes son más estrictas que las del luteranismo, por si acaso. Por ejemplo, en el luteranismo, dentro de sus muchas leyes podríamos mencionar algunas. Ellos no adoran a los santos, ellos no adoran a la Virgen, el clero se puede casar, no tienen que ser célibes, no tienen que guardar el celibato y cosas así. Juan Calvino era un poco más radical. Incluso llegó a quemar a personas, gente de ciencia, gente científica que de repente no creía en Dios y cosas así. Y fue apoyado por la burguesía suiza. La burguesía siempre va a jugar un papel muy importante en esto de la Reforma y chicos, la mayoría de países hoy en día que son países de primer mundo, de primer nivel, no son países católicos, son países protestantes. Es que la Iglesia Católica ya no mete sus narices en las economías de esos países y la burguesía con su mercantilismo, con sus actividades económicas dice que la Iglesia, Dios no quiere que seamos miserables y pobres, Dios quiere que prosperemos, quiere que salgamos adelante y el comercio es una bendición por parte de Dios. Es lo que plantea el calvinismo y muchos de los países hoy en día como los Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, los países nórdicos son protestantes, no son de la religión católica. Católicos es Francia, España, Italia. Y finalmente tenemos la Reforma Anglicana, esta nace en Inglaterra y no la funda un sacerdote, un ideólogo, no, la forma la funda un rey, el rey Enrique VIII de Inglaterra, que buscaba formar una iglesia nacional independiente de Roma y para poderse apoderar de todas las riquezas que tenían los católicos en Inglaterra. Ahora, él buscó la excusa, ¿cómo me peleo con la iglesia católica? Ah, ya sé, voy a utilizar como excusa mi divorcio. Enrique VIII se quería divorciar de su esposa, Catalina de Aragón, para casarse con una mujer que verdaderamente amaba, que era Ana Bolena. Entonces, obviamente, la iglesia católica dijo, oye, tú eres el rey, tú debes dar el ejemplo, ¿cómo es posible que hagas eso? Y el Papa Clemente VII no aceptó su divorcio. Como el Papa no le dejó divorciarse, Enrique VIII dijo, ah, entonces formo mi propia iglesia donde yo sea la máxima autoridad, ya no el Papa Román. Y así nace la iglesia anglicana, muchachos, la iglesia de Inglaterra, donde la máxima autoridad ya no es el Papa, el Papa ya no es, ya ni siquiera tiene poder alguno en la iglesia anglicana, la iglesia anglicana es la iglesia protestante. Quien tiene la máxima autoridad y última palabra, jefe de la iglesia, es el mismo rey, en este caso, Enrique VIII. Después sería su hija María, la sanguinaria, y después sería Isabel, y actualmente, muchachos, la reina Isabel II es la, no solamente reina del Reino Unido, sino también es jefe, ¿no? Y cabeza de la iglesia anglicana. Mediante el acta de supremacía se reconoce que el rey o reina va a ser la cabeza de la iglesia. ¿Cuál fue la respuesta de la iglesia católica ante todas estas medidas? La contrarreforma, ¿sí? La contrarreforma es la reacción de la iglesia católica y en el Concilio de Trento, en Italia, se reúnen los principales dirigentes de los católicos, incluso se les invitó a los protestantes cuando los protestantes decidieron no ir, y aquí se llegó a los siguientes acuerdos para darle la contra a la reforma. Se respeta la búlgata, es decir, la traducción que se había hecho de la Biblia al idioma latín, ¿sí? Se respeta esa traducción hecha de la Biblia. Se mantiene el culto a la Virgen, a los santos y el uso del latín para las misas, cosa que, por ejemplo, los protestantes decían la misa se debe hacer en el idioma del pueblo, ¿no? Si es en Alemania, se tiene que dar en alemán, si es en España, se tiene que dar en español y así. Las indulgencias son legítimas. En eso no dieron su brazo a torcer. O sea, seguían cobrando por decirte que tus pecados han sido perdonados. El celibato seguiría siendo obligatorio, ¿sí? Para los miembros del clero. Simplemente, el índex, que era una lista de libros prohibidos que la iglesia dijo, no, estos libros los católicos no deben leer. Sobre todo eran libros protestantes, una lista, un índice, como lo dice, ¿ya? Se funda la compañía de Jesús, que es la orden de los jesuitas, que se podría decir son los más fieles y fanáticos seguidores del Papa. Y precisamente, estos son quienes en el Perú formarían lo que es la Santa Inquisición. Y es como último punto, se restablece el Tribunal de la Santa Inquisición en España en contra de cualquier movimiento protestante o anticatólico, ¿no? y por supuesto en América la Santa Inquisición iba más contra brujos, chamanes o indígenas que todavía querían seguir con sus idolatrías y esas cosas. Eso sería de todo, muchachos. Hemos hablado tres temas y le he tenido que resumir lo más, lo más que se pudo. ¿Sí? Ya eso sería todo. Nos estamos viendo en la clase a través de nuestro Zoom. Cuídense, muchachos. Eso es todo. Gracias.